Hoy los bancos lamentablemente introducen dinero a campañas políticas y los políticos lamentablemente en estos 20 años de desarrollo o de crecimiento económico, no de desarrollo, han estado palanqueando campañas políticas y en razón a ello muchos de los políticos no han visto el tema de la disminución de las tasas de interés. Justamente porque los grandes palanqueadores de las campañas electorales eran efectivamente los bancos disfrazados obviamente en situaciones.